Muy bien, pues buenos días. Gracias a todos por su asistencia y paso a darles cuenta de los asuntos que ha abordado el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en la mañana de hoy, así como otras cuestiones de interés que han sido objeto de análisis por parte del Consejo de Gobierno. En primer lugar, me centraré en aquellas cuestiones que han sido propias del orden del día del Consejo de Gobierno. En el ámbito de la Consejería de Sanidad, quiero poner de manifiesto que la Junta de Castilla y León ha aprobado invertir más de 3,1 millones de euros para la adquisición de 620.000 vacunas frente a la gripe. Como saben, esta es una de las actuaciones habituales que viene desarrollando la Junta, especialmente, evidentemente, desde la Consejería de Sanidad y, en este caso, teniendo en cuenta que hablamos de una enfermedad que suele afectar estacionalmente cada año a un grupo de población entre el 5 y el 15% de los españoles. Por eso, desde la Administración Autonómica se hace este esfuerzo para adquirir estas vacunas frente a la gripe. En principio, no son idénticas las que se van a adquirir, sino que están diversificadas en dos tipos de vacunas. Una de ellas más centradas en una población mayor de 65 años y otra para personas menores de esta edad o que tengan algún tipo de riesgo sanitario con patologías previas o otro tipo de colectivos de riesgo social. Se pretende que cada una de las vacunas pueda atender de un modo más específico las características especiales de este grupo poblacional. Será a partir del mes de octubre cuando se inician las campañas de difusión y de desarrollo de la vacunación de la gripe en este año. Dentro de la política de adquisición de diversos equipamientos para los hospitales de nuestra Comunidad Autónoma, indicar que desde la Consejería de Sanidad, la Junta de Castellón ha adquirido una gama cámara de alta tecnología para el uso en pacientes del Hospital Clínico de Valladolid. También, asimismo, una serie de dispositivos de asistencia ventricular. La inversión total de estas dos actuaciones alcanza los 1,7 millones de euros. La primera de ellas, esa nueva gama cámara, estará centrada en el Servicio de Medicina Nuclear del Clínico Valladolid, como les decía, pero que también permite atender a las áreas de salud de Palencia y Segovia, de tal modo que el número de habitantes al que se estima que puede llegar esta actuación se cifra en el millón de personas. En el caso de la adquisición de los dispositivos de asistencia ventricular, el contrato alcanza prácticamente el medio millón de euros y se centrará en el servicio de cardiología de este hospital de Valladolid. Asimismo, también dos nuevas salas de radiología digital serán implantadas en Palencia, en este caso, por un importe cercano al medio millón de euros para disponer de un equipamiento diagnóstico por imagen ubicado en el techo, en este caso, de las salas de radiología. Son los rayos X digitales que, evidentemente, todo el mundo conoce para mejorar la atención a los usuarios del área de salud de Palencia. En el ámbito de sanidad, indicar también que se ha aprobado la contratación por parte de la gerencia del SACIL de 10.000 certificados electrónicos para empleados públicos y 500 licencias para sistema de terceros. Hay que tener en cuenta que muchas de las aplicaciones que emplea la gerencia del SACIL, como aquellas relacionadas con la expedición de recetas, la historia clínica, la contratación administrativa, requieren un entorno de validación por parte de los usuarios que utilizan estos dispositivos y con esta compra, que está valorada en 400.000 euros, se permite que se pueda disponer por parte de los empleados públicos que trabajan en este ámbito de los certificados electrónicos para trabajar en los entornos seguros oportunos y poder hacer mejor el trabajo cotidiano. Dentro de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, indicar que se ha autorizado la gestión de las tarjetas de tacógrafo digital para el control del transporte por carretera a la fábrica de moneda y timbre, por un importe de 1,25 millones de euros. En función de la normativa europea, la disposición de tacógrafo juega un papel muy importante para todo lo que tiene que ver con el control e inspección en aquellos ámbitos relacionados con el transporte. Evidentemente, para el cumplimiento y la posible inspección es requisito imprescindible que haya una importante seguridad. Además, criterios que son impuestos por Europa y, por eso, dentro de la capacidad que tiene la Comunidad de Castilla y León para desarrollar esas competencias en materia de gestión de autorizaciones, inspección y control de transportes, es por lo que se encarga a la fábrica de moneda y timbre el encargo del desarrollo de todas esas tarjetas de tacógrafo digital. También se ha aprobado, dentro de esta misma consejería, una subvención de 94.000 euros, que en este caso va dirigida al Ayuntamiento de Valladolid para la formación de agentes de policía local dentro de lo que es la dinámica de formar a los nuevos agentes que van a incorporarse en los cuerpos de policía local en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid. Habida cuenta de que había un número de incorporaciones bastante importante, se ha acordado esta posibilidad, de tal modo que, en vez de hacerlo en las instalaciones habituales de la Escuela Regional de Policía Local de Ávila, para facilitar el trabajo y la gestión y la propia formación de los agentes, se otorga a través de una subvención y será el Ayuntamiento de Valladolid quien se encargue de hacer todo lo que es la gestión de los propios cursos de formación para facilitar y garantizar así una formación más ágil, más efectiva para estos nuevos agentes que se incorporan. También, en este caso, dentro de la Consejería de Educación, se ha acordado una aportación de 70.000 euros. En este caso va a ir dirigida a la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, que está ubicada en León, para poder desarrollar una plataforma que va a estar destinada a todo lo que tiene que ver con almacenamiento, preservación y reutilización de todos los datos de investigación de las universidades públicas como privadas y centros de investigación de la comunidad de Castilla y León. Y, por último, dentro de lo que son los asuntos propios del orden del día, indicar que, como viene siendo habitual, la Junta de Castilla y León colabora con aquellos proyectos científicos e investigadores en distintos aspectos en la comunidad autónoma y, en este caso, se ha aprobado la aportación de 60.000 euros dirigidos a la Fundación Atapuerca para el proyecto de excavación arqueopaleontológica de este año 2019, que se ha elaborado entre el 17 de junio y el 28 de julio, que financiará gastos de logística, de transporte y de determinadas actividades de comunicación. Indicarles también que se ha puesto de manifiesto esta mañana, en este caso por parte de la Consejería de Transparencia, que se pone en marcha con la publicación a partir de mañana en el portal de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León el procedimiento de elaboración de un anteproyecto de ley para modificar la ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Como saben, este impulso a esta nueva norma legislativa lo que pretende es hacer efectivo uno de los acuerdos de gobernabilidad alcanzado en el pasado mes de julio y está ubicado dentro del bloque de regeneración política institucional y está referido a distintos aspectos relacionados con la condición de alto cargo. Indicar que los objetivos que se pretenden con esta nueva norma legislativa será modernizar y actualizar la regulación que existe en la actualidad, reforzar y avanzar en el proceso de regeneración política institucional, incluyendo aquellas medidas como, por ejemplo, la limitación de mandatos para todos los altos cargos de la Comunidad de Castilla y León y también incrementar todo lo que tiene que ver con la transparencia en aquellas cuestiones que forman parte de la condición y el ejercicio de las funciones del alto cargo, incorporando, asimismo, medidas de seguridad jurídica y garantías de que se va a cumplir. Por tanto, se inicia un nuevo paso importante en lo que va a ser esa modificación de la normativa relacionada con los altos cargos de la comunidad, avanzando en esa regeneración y transparencia que estamos buscando dentro del acuerdo de gobernabilidad establecido en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en julio de este año. Estos han sido los asuntos y, evidentemente, sin perjuicio de las preguntas que tengan a bien formularle, sí que quiero indicarles una serie de cuestiones en relación con uno de los asuntos de actualidad que vienen ocupando información en los últimos días, que es el relacionado con las 35 horas de los empleados públicos. En este sentido, yo sí que me permitiría contestar a una serie de preguntas que pueden estar siendo dudosas en estos últimos días y a las cuales les quiero dar la respuesta de esas preguntas. ¿La Junta de Castilla y León pone en valor el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de los profesionales y los empleados públicos de nuestra comunidad autónoma? Sí. ¿Por eso tiene un compromiso claro e inequívoco con alcanzar en esta legislatura las 35 horas para los empleados públicos de nuestra comunidad? Sí. ¿Tenemos voluntad de que esta aplicación se haga a través de un acuerdo con las principales organizaciones sindicales que representan a los empleados públicos de esta comunidad? Sí. ¿Debe ser fundada la aplicación de esta norma en relación con una jornada habitual de 35 horas? Sí. ¿Tiene que estar también fundada? ¿Requiere de un análisis intenso pero efectivo de todos los requisitos que son necesarios para poder hacer una aplicación efectiva de esta jornada de 35 horas? Sí. Por tanto, quiero dejar claro esas cinco cuestiones. Primero, que valoramos y ponemos el acento en poner una alta nota a los empleados públicos de nuestra comunidad como garantes de nuestros servicios públicos. Que tenemos un compromiso inequívoco con la aplicación de la jornada de las 35 horas. Que tenemos voluntad de poder alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales para su aplicación. que queremos tomar una decisión que esté completamente fundamentada desde varios puntos de vista para que no haya ningún problema en su aplicación. Y que todo ello se hará previo análisis de todas las incidencias que tienen que ver con la aplicación efectiva de la medida. Yo creo que, habiéndolo repetido dos veces, por mucho que alguien ponga en tela de juicio lo que es la voluntad de la Junta, insisto y ratifico, la voluntad firme e inequívoca de poder alcanzar este objetivo. Y, además, así lo expresó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuando tuvo posibilidad de desarrollar su debate de investidura, su discurso de investidura, y como así ha venido haciendo también en diversas intervenciones y comparecencias públicas que ha tenido en los últimos meses. A partir de ahí, y entrando por la última de las cuestiones que les indicaba, ¿por qué hay que hacer un análisis de la aplicación? Este acuerdo que se firma en el mes de mayo del año 2019, lo que marca es una jornada de verano de 35 horas, y el acuerdo, si no lo tuvieran, además, no tendríamos ningún inconveniente en hacerlo llegar, lo que hacen es solicitar al nuevo Gobierno que se conforme en Castilla y León las modificaciones normativas oportunas para poder alcanzar de modo efectivo esa jornada de 35 horas. Para poder llegar a culminar ese acuerdo, lo primero que estamos haciendo desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León es un análisis de los componentes económicos que tendría la aplicación de la jornada de 35 horas para el conjunto de la comunidad autónoma, componente económico que, evidentemente, tiene que salir de los presupuestos de la comunidad autónoma, y recuerdo que estamos en un presupuesto prorrogado en la actualidad, también estamos analizando la eventual incidencia que pudiera tener en la garantía de la prestación de los servicios y, por supuesto, en la calidad de los mismos, y si la aplicación de esta jornada en un momento concreto podría tener incidencia en esta calidad de los servicios públicos de Castilla y León. Y, en tercer lugar, el análisis está basado en la normativa de obligado cumplimiento que un acuerdo de esta naturaleza, que sea formal, tiene que tener, de tal modo que no podríamos acordar una implantación efectiva de la medida sin pasar por los trámites oportunos desde el punto de vista normativo que requeriría una decisión de esta naturaleza. Por tanto, la decisión que finalmente podamos adoptar, y, evidentemente, es una cuestión que hemos tratado con las organizaciones sindicales, yo creo que ya todo el mundo conoce, porque hicimos nuestra posición pública, es que cuando se vaya a aplicar esta medida tiene que hacerse en condiciones de equidad para todos los empleados públicos, es decir, los 85.000 personas que trabajan al servicio de los intereses públicos de esta comunidad tendrán que disfrutar de este nuevo derecho en condiciones de igualdad, no entrando primero en unos servicios y luego en otros, sino que sea de alcance universal para todos los empleados públicos. En segundo lugar, la Junta de Castilla y León tiene que garantizar que la entrada efectiva en vigor de las 35 horas no choca con una garantía en el cumplimiento de unos servicios públicos de calidad para los castellanos y leoneses. En tercer lugar, la comunidad autónoma debe habilitar los mecanismos económicos oportunos que aseguren la correcta implantación de la jornada de 35 horas y, por último, debemos de ser conscientes de que cuando acordemos la forma de implantación de las 35 horas tenemos que hacerlos en un escenario de estabilidad y que tengamos solución de continuidad en la medida, para que no nos veamos en el riesgo que otras circunstancias externas tengan que hacer que reculemos y volvamos a la oposición de origen. Por tanto, bajo esos cuatro pilares básicos, lo que yo quiero anunciar a los castellanos y leoneses es que, y también, por supuesto, a los empleados públicos, es que vamos a ser responsables en el compromiso de alcanzar la jornada de 35 horas para los empleados públicos, pero que vamos a ser muy responsables con los castellanos y leoneses para poder hacer una aplicación efectiva de esta jornada de 35 horas. Y, en principio, por mi parte, nada más. Si tienen alguna cuestión, estoy a su disposición. Los sindicatos dijeron ayer, perdón, que en la reunión que mantuvo con ellos usted dijo que el acuerdo que se alcanzó con el anterior Gobierno no era vinculante para este. No sé qué tiene que decir a esto. Bueno, yo respeto todas las afirmaciones. No fue, evidentemente, una expresión que yo utilizara en esos términos y, en cualquier caso, me vuelvo al inicio de mi intervención. ¿Hay un compromiso de la Junta para aplicar la jornada de 35 horas? Sí. Esa es la respuesta también que podría darle. Entonces, ¿cuál es la posición concreta de la Junta a la que va a llevar esta tarde a la reunión? Porque los sindicatos han dicho que o aceptan ya esas 35 horas o comenzarían con las movilizaciones. Por lo tanto, entiendo que van a decirles que no, que no se puede aplicar ya, de forma inmediata, como ellos exigen, y que lo dejan para futuras negociaciones. Bueno, yo creo que sobre esta cuestión he tenido posibilidad de hacerlo alguna vez públicamente. Hay una frase en la que me suelo centrar y es que me olvido un poco de declaraciones y me centro más en las acciones. Independientemente de las declaraciones que hayan podido hacer las organizaciones sindicales, esta tarde hay una reunión y yo creo que en un ejercicio de respeto, que es también en el clima en el que debemos de llevar adelante estas cuestiones, serán ellos los primeros en conocer cuál es la posición de la Junta de Castilla y León al respecto de la última de las propuestas que nos han hecho. Yo quería... Disfrute que no tengo ni pero no así, pero no te quiero decir así. Yo quería hacerle una pregunta relacionada con la contratación eventual por parte de la Junta de cuatro personas, entre ellas y el propósito, para ser el técnico asesor del presidente. No sé qué tendría que decir al respecto, porque tal vez se ha levantado bastante polémica esta pregunta. Bueno, los gabinetes de la presidencia de cualquier comunidad autónoma o de cualquier gobierno ejecutivo en nuestro país disponen de una serie de personas eventuales que, en este caso, los presidentes deciden para que desarrollen labores de tipo técnico. Evidentemente, no tiene ninguna vinculación ni de representación política ni de esfera pública, sino que es un trabajo interno y técnico al servicio del gabinete, en este caso del ejecutivo de la Junta de Castilla y León. La persona que usted ha mencionado, igual que todas las personas que están trabajando como personal eventual de la Junta de Castilla y León asociada a las distintas consejerías o al gabinete de la presidencia, son personas que, evidentemente, tienen perfiles que acreditan que pueden desarrollar un trabajo técnico conforme a las encomiendas que se les vayan a hacer. Y este no es un caso distinto. Por tanto, en ese contexto circunscribo esta cuestión. Sí, os digo que hay una voluntad firme e inequívoca para poner en marcha las 35 horas, pero los sindicatos lo que dicen es que hay un acuerdo y que ahora ya no se trata de negociar, sino que se trata de aplicar un acuerdo para que sea efectivo a partir del 1 de enero del 2019. Y luego, por otra parte, ¿qué va a pasar a partir del 1 de octubre? Si se van a mantener las 35 horas que se aplican ahora en algunas áreas. Sobre la primera de las preguntas, me ha hecho más que pregunta una afirmación. Bueno, efectivamente, he leído lo que dicen los sindicatos y yo le puedo decir o insistir otra vez, no tengo ningún inconveniente en decir lo que ya ha dicho la Junta, pero no vamos a aburrir al personal, me centro en eso. Y lo que han dicho los sindicatos lo he podido escuchar ayer y leerlo en el día de hoy. Y sobre la cuestión de lo que puede ocurrir a partir del 1 de enero, creo que es lo que me ha preguntado. Perdón, a partir del 1 de octubre, me circunscribo a la contestación que le he dado al anterior compañero. Tendrán que ser los sindicatos los que esta tarde, en primer lugar, conozcan lo que la Junta de Castilla y León tiene que decirles. ¿Pero ve posible el acuerdo o se ven abocados a una huelga, como ellos han planteado? Bueno, la convocatoria de huelga es un hecho que no se acuerda. Es un hecho que plantea una de las partes, en este caso dentro de la libertad, que cualquier organización sindical tiene para plantear las medidas de fuerza o de presión que crea oportuna. La Junta cree en el esfuerzo del diálogo. El Gobierno de la Junta de Castilla y León es un Gobierno que nace del diálogo y de los esfuerzos del diálogo. Y las personas que estamos componiendo este Gobierno vamos a dejarnos la piel en todo lo que tenga que ver con el diálogo como forma de resolución de eventuales problemas para aplicar las soluciones que la comunidad autónoma requiere. Yo le quería preguntar... ¿Todos estos pasos que he ido enumerando y que tiene una manera que ya va a dejar detrás, estudiar que los servicios públicos se mantenga? ¿Esto tiene que llevar un tiempo? ¿No se vea esa pregunta o no estaban hechos cuando se firmó el anterior acuerdo? ¿Por qué ahora se necesita hacer este tipo de estudios? Bueno, nosotros desde el primer minuto de ponernos al frente de las distintas responsabilidades una de las primeras cuestiones que hicimos fue tener el primer contacto con las organizaciones sindicales que nos pusieron de manifiesto que era esta una de las cuestiones más urgentes. Y evidentemente hemos trabajado ya intensamente en elaborar ese diagnóstico. Es verdad que faltan todavía algunos matices que podremos tener a lo largo de las próximas jornadas. Y lo que yo creo que merece cualquier decisión responsable por parte de la Junta de Castilla y León es que tengamos analizado hasta el último de los efectos que puede tener una decisión de esta naturaleza y de este alcance. No significa ninguna otra cosa nada más que esto. No sé si han tenido alguna comunicación por parte del Ministerio de Hacienda con respecto a las entregas a cuenta y no sé si ha terminado el plazo para presentar las posibles medidas de ajuste si no recibían los 440 millones de euros para cumplir con el déficit. Sobre la primera pregunta creo que fue una publicación de un medio escrito a nivel nacional quien anticipó la liberación de una cantidad importante de fondos para las comunidades autónomas. La información que nos han trasladado es que diversos medios han tratado de obtener alguna respuesta fiable basada en compromisos del Gobierno de la Nación que pudiera despejar si esa información periodística se trasladaba a una realidad evidente que pudiera ser comunicada o conocida por las comunidades autónomas pero después de prácticamente una semana no hemos sabido nada de esa cuestión y creo que esa información hablaba de un plazo de unos 10 días para poder incluso recibir de modo efectivo esos fondos estando a apenas cuatro días de que venza ese plazo que indicaba esa información y a pesar de que muchos lanzaron las campanas al vuelo pues a fecha de hoy Castilla y León no tienen ningún conocimiento de que eso vaya a ocurrir o incluso si eso va a ocurrir y cuándo ocurriría en su caso por tanto tenemos una total y completa incertidumbre que no es solo nuestra sino que es también de todas las comunidades autónomas esto es algo que evidentemente nos preocupa de hecho algunas comunidades autónomas ya están tomando acuerdos por ejemplo creo recordar la información no sé si es de ayer o antes de ayer algunas comunidades autónomas como Madrid ya están tomando acuerdos de no disposición de cantidades millonarias en relación con la aplicación de conceptos presupuestarios pues ha habido cuenta de la falta de noticias y sobre la segunda de las cuestiones sí que hubo una carta que se remitió el pasado 16 de agosto en la que se explicó al gobierno de la nación bueno pues algunas de las cuestiones sobre las que preguntaban evidentemente la Consejería de Economía y Hacienda dispone de esa información yo aquí no tengo el contenido exacto de la carta pero no habrá ningún inconveniente en que pueda hacerse con ella a lo largo de esta mañana En plan de ajuste le tenían que enviar ya creo que terminaba ayer el plazo ¿le han enviado? La información que me han facilitado es que probablemente haya habido algún tipo de de equívoco a la hora de trasladar la información porque esa carta se remitió ya a mediados del mes de agosto y ahí se incluían ya las cuestiones a las que hacía alusión la primera carta enviada por el Ministerio Vale sobre la Cámara de Comercio de Valladolid lo que está diciendo la Cámara es que ustedes no les han impuesto un plan de viabilidad y que por lo tanto no lo van a elaborar entonces quería saber qué mecanismos tiene la Consejería de Empleo si la Cámara no cumpliese con lo que ustedes les han pedido y también les quería preguntar por la denuncia que ellos tienen en un juzgado de lo contencioso para anular el acuerdo de la Escuela de Cocina y ya que su presidente dice que eso es nulo de pleno derecho y entonces es una entidad que ustedes tutelan no sé cómo se cómo se pueden compaginar ambas cosas que la tutelada esté denunciando al tutelador o al tutelante Sí bueno vamos a yo creo que aclarar alguno de los conceptos sobre esta cuestión y así lo tenemos todos un poco más claro efectivamente la Junta de Castilla y León tiene competencias desde el punto de vista tutelante y por tanto en lo que tiene que ver con la aprobación de sus cuentas y las fiscalizaciones oportunas pero la competencia el ámbito de gestión de las cámaras de comercio saben que es de competencia estatal y por tanto sobre la primera de las preguntas no es que la consejería o la Junta tenga determinadas herramientas para proceder a determinadas actuaciones sino que solamente hacemos de administración tutelante ¿vale? de acuerdo yo sobre la segunda de las cuestiones es verdad que en su momento la Junta colaboró desde el punto de vista financiero para la puesta en marcha de esa instalación vinculada a la Cámara de Comercio de Valladolid esa escuela de cocina y en relación con la petición recurrente que en este caso creo que había sido la entidad instrumental Adeparques quien financió eso ante las reiteradas peticiones de cumplir con la devolución de ese préstamo que se había anticipado y ante la incapacidad por parte de la Cámara de poder devolverlo o en su caso ante las discrepancias con ese mecanismo la Cámara ha interpuesto ese contencioso que deja ahora mismo en una situación de stand-by la cuestión y de tal modo que hasta que no obtengamos una resolución al respecto no podemos avanzar más en la toma de medidas sobre lo que tiene que ver con la devolución digamos de ese préstamo esa inversión que hizo en su momento Adeparques porque la inversión está hecha y evidentemente la Cámara tenía que devolver las cuotas correspondientes a esa cuestión y en otro orden de cosas y como mensaje general es verdad que las Cámaras son unas entidades corporaciones públicas de derecho privado que tienen algunas de las encomiendas más importantes en el ámbito de las empresas de las distintas zonas de las 14 Cámaras que además existen en Castilla y León con algunas cuestiones relacionadas con certificados exportaciones y por tanto tiene una misión muy importante y desde la Junta de Castilla y León sí que queremos mandar un mensaje de tranquilidad nosotros entendemos que las Cámaras tienen una misión muy importante para desarrollar entendemos que pensar que algunas Cámaras pueden tener determinadas espadas de Damocles pendientes sobre su cabeza puede generar inseguridad en el futuro de las instituciones camerales y por tanto nuestra intención es hacer como órganos tutelantes lo que tenemos que hacer pero lanzar ese mensaje de tranquilidad también hay que tener en cuenta que hay una ley de Cámaras que entró en vigor hace un año aproximadamente a finales del año 2018 que establece los mecanismos que hay para en caso de que alguien no presente las cuentas o sean cuentas negativas y por eso hay que ceñirse al cumplimiento de esa ley vale pero no le acabo de entender esa ley lo que dice es que la Cámara de Comercio de Valladolid cualquier cámara que incurra en resultados negativos durante más de dos ejercicios debe aplicar un plan de viabilidad ustedes se lo han pedido la Cámara dice que no lo va a hacer que va a pasar a continuación y en cuanto a la espada de Damocles usted cree que una entidad que tiene una deuda de más de 8,6 millones de euros no tiene un peligro bueno sobre la primera pregunta la respuesta es muy sencilla la ley está para cumplirse y vamos esto es una cuestión ineludible y por tanto a continuación que ocurriría sobre la primera de las preguntas la ley tiene que cumplirse y por tanto evidentemente no hay interpretaciones sobre el contenido de la misma así que por tanto la ley deberá de cumplirse porque como le decía anteriormente más allá de las declaraciones pues están las acciones y vienen marcadas en la ley y sobre la otra cuestión yo estoy convencido de que unos buenos gestores al frente de la institución cameral tendrán la capacidad para poder determinar las medidas oportunas que corrijan esta situación pero quiero decir que la Junta pone en valor el trabajo que hacen todas las cámaras de comercio y evidentemente en esa labor tutelante pues estará colaborando en todo lo que sea necesario para que las cámaras sigan sustentándose en el territorio por esa importante labor que desarrollan con las empresas de las distintas zonas si volviendo al asunto de la contratación de personal eventual no sé si puede especificar qué tipo de trabajos técnicos son los que van o pueden desarrollar estas personas bueno todas las personas que trabajan en el gabinete de las distintas consejerías y también en el gabinete de presidencia son personas que no se ciñen a una labor concreta y específica pero es verdad que en el caso de la persona que estábamos comentando anteriormente yo creo que su experiencia está contrastada en más de un área más de un sector y sí que le puedo indicar que las cuestiones relacionadas con uno de los objetivos estratégicos de esta legislatura que pasan por un especial acercamiento al desarrollo rural y el acercamiento al mundo rural de nuestra comunidad autónoma serían una de las posibles ejes de actuación desde el punto de vista técnico que desarrollaría esta persona No sé si tienen datos de cuántos altos cargos han designado hasta el momento y el coste que había en el boteo en el boletín Bueno el número de altos cargos que se han designado hasta el momento entonces se refiere a los eventuales pues evidentemente es una información que he dejado en una carpeta que tengo ahí pero bueno se lo podemos facilitar a lo largo de esta mañana Hay plataformas como Pladecu que están denunciando precisamente el alto número de contrataciones eventuales que están haciendo las consejerías y uno de los que está elevando el número de esos eventuales precisamente es presidencia con estos cuatro nuevos nombramientos Bueno hay dos tipos de eventuales en la comunidad autónoma de Castilla y León los que nombran los que se nombran adscritos al gabinete de presidencia que son nombramientos del presidente de la Junta y el resto de eventuales que prestan servicio en todas las consejerías que esos los nombra el consejero de la presidencia es decir que tengo esa responsabilidad aunque evidentemente el trabajo que desarrollan es en todas las consejerías tuvimos posibilidad de hacer un análisis comparado de cuál era la situación de eventuales en Castilla y León respecto a otras comunidades autónomas y le puedo asegurar que de las comunidades autónomas analizadas Castilla y León ni por mucho estaba dentro de las que mayor nivel de eventuales pueden tener es más podríamos decir que estamos por debajo de la media de lo existente en el resto de comunidades autónomas de nuestro país por tanto desde ese punto de vista y haciendo un análisis comparado evidentemente cualquiera puede hacer una valoración sobre si le parece mucho o le parece poco pero haciendo una comparación estamos por debajo de la media Sí ese análisis comparado se ha realizado también con respecto a la anterior legislatura es decir sabemos cuántos personales eventuales tienen ustedes ahora y cuántos había en la anterior legislatura Sí ha habido un aumento en esta legislatura creo que como hemos tenido posibilidad de analizarlo ha sido exactamente lo mismo que ha ocurrido en todos los gobiernos nuevos de coalición que se han formado independientemente del color político de los mismos en todas las comunidades autónomas de España Pero en cuanto se concreta Tengo el dato en la cárcel Esta mañana facilitamos los datos concretos de eventuales Sí quería preguntarle también no temen las repercusiones electorales de la movilización de los funcionarios si no hay un acuerdo con el tema de las 35 horas porque ellos ya han avisado que hay elecciones y que son muchos por lo tanto no sé si creen ustedes que los partidos que están ahora mismo en el gobierno regional PP y Ciudadanos pueden de alguna manera ser castigados en las urnas si finalmente no hay un acuerdo Yo creo que son otros los que desarrollan determinados componentes personales o tacticistas o estrategias partidistas a la hora de tomar determinadas decisiones El gobierno de la Junta de Castilla y León está para servir a los ciudadanos de Castilla y León y tomar decisiones responsables en cualquiera que sea la medida y no porque haya unas elecciones generales porque quiero recordar que la Junta de Castilla y León no se presenta a las elecciones generales nosotros tenemos un deber de responsabilidad con los castellanos y leoneses y eso es lo que nos mueve en la acción del gobierno día a día Nosotros tenemos el firme compromiso de sentarnos permanentemente para avanzar en el acuerdo con las organizaciones sindicales para alcanzar en esta legislatura el objetivo de las 35 horas Esto deriva de un acuerdo firmado o un acuerdo firmado así en mayo con el anterior gobierno es una herencia envenenada Bueno el acuerdo que se firma el día 21 de mayo del año 2019 lo que dice concretamente en su primer párrafo es que se aplicará la implantación de las 35 horas semanales el propio acuerdo insisto que evidentemente podrán tener fácilmente acceso al mismo y si no se lo facilitamos para que puedan leerlo los contenidos del acuerdo el acuerdo lo que dice realmente es que se solicita al gobierno que salga de las elecciones del 26 de mayo que se pueda producir la aplicación de las 35 horas entendiendo que las modificaciones normativas pueden llevar un tiempo de aplicación oportuno nosotros evidentemente entendemos que el acuerdo se ha cumplido en cuanto a que esas 35 horas se han desarrollado durante este periodo hasta el 30 de septiembre y esta tarde nos sentaremos con los sindicatos para analizar el planteamiento que nos han hecho que es darle continuidad en los términos en los que se venía haciendo la jornada especial de verano yo estoy convencido de que las partes cuando firmaron el acuerdo lo hicieron de buena fe y por tanto huiría de calificativos como el que usted me ha puesto el manifiesto si quería preguntarle ha hablado de la modificación de la ley del alto cargo en su momento el vicepresidente francisco y gea habló de la posibilidad de delimitar cuestiones como el dinero un dinero tope para las comidas que pagan los altos cargos en el ejercicio de su trabajo también el uso del coche oficial que estaría más limitado no sé si nos puede concretar si efectivamente esas medidas van a entrar en vigor y de qué manera serían bueno son dos cosas distintas una es la ley del estatuto de los altos cargos y la otra está relacionada con el código de austeridad y buenas prácticas de los altos cargos que son dos dos cuestiones distintas el código de austeridad está ahora mismo en fase de análisis para efectivamente cumplir con el acuerdo de gobernabilidad e introducir también algunas medidas restrictivas en cuanto o de control en cuanto a la utilización de los medios públicos que cualquier alto cargo puede tener a su disposición evidentemente hasta que no se haya terminado de analizar cuáles son todos los aspectos en los que se van a establecer esas restricciones o ese endurecimiento del código de austeridad no podremos no podemos facilitarlo pero ahora mismo ya se está trabajando y en paralelo se inicia la modificación de los altos cargos del estatuto de los altos cargos que incluirá cuestiones como por ejemplo la limitación de mandatos que como saben ha operado desde un punto de vista informal en la conformación de este nuevo gobierno y de sus altos cargos pero no está ahora mismo incluido en el texto legal oportuno por eso tenemos que dar cabida a las modificaciones legales en la parte del estatuto de alto cargo para que luego a todas esas personas les sea de aplicación el código ético y de austeridad en el que por otra parte se está trabajando si luego quería preguntarle por una cuestión muy diferente es por la tendencia en el aumento de casos de paperas en Castileón con zonas significativas como son Segovia y Salamanca no sé si la tendencia está yendo a menos o se siguen incrementando los números de casos pues me imaginaba porque me dicen que es habitual que se hable de sanidad en estas comparecencias como comprenderán yo no soy experto en la materia pero sí que tengo datos para poder facilitarles ahora mismo les puedo indicar según datos facilitados por la Consejería de Sanidad que se han registrado un total de 48 casos entre el 12 de agosto y el 26 de septiembre hay unas zonas básicas de salud que han tenido una mayor afección que han sido la zona Cantalejo y la zona Segovia 1 siempre refiriéndonos a la provincia de Segovia donde ha habido este brote principal de paperas los casos son mayoritariamente varones dos terceras partes de los casos afecta a varones y con una media edad de unos 24 años cursando todos ellos con una buena evolución y la mayoría residen en Segovia aunque hay dos personas que residen respectivamente en Ávila y en Madrid como información adicional en ese mismo periodo en Segovia se notificaron un total de 77 casos pero en 29 no se habían encontrado relación con el brote que estaba en curso Sí quería preguntar si el vicepresidente de la Junta ha hecho alguna referencia a que haya cambiado su ración y que le vayan a juzgar como aforado no sé si le está entranquiendo que era uno de los más que se podría se tratar así Bueno el vicepresidente hizo ya declaraciones al respecto creo que en la jornada de ayer y hoy no nos ha podido hacer ninguna declaración porque se encuentra participando en Madrid en una jornada en relación con el tema del Brexit y por tanto me remito a lo que él ya ha tenido posibilidad de decir Bueno seguimos remitiéndonos a lo que ha dicho el vicepresidente Sí respecto otra vez a la ley del alto cargo entonces entiendo que esta modificación solo serviría para limitar el mandato de todos los altos cargos incrementar acciones de transparencia no sé Sí hay varias cuestiones evidentemente comprenderá que cuando lo que hacemos es abrir en gobierno abierto la posibilidad de 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 que la gente opine y solicite información y que haga aportaciones anticipar cuál va a ser el contenido definitivo de esta modificación normativa pues evidentemente sería no solo pretencioso sino imprudente vamos a esperar seguir los trámites pero es una ley que permite incorporar cuestiones relacionadas con la limitación de mandatos transparencia ajustar a otras modificaciones normativas existentes etcétera etcétera o sea hay un abanico de medidas que se tendrán que concretar cuando en un consejo de gobierno aprobemos el anteproyecto de ley una vez superados los trámites previos si no sé si consideran ustedes que lo ocurrido en los últimos días en el hospital universitario de Burgos con la institución de su gerente la contratación de uno nuevo y las protestas de los jefes de servicio puede hacer que el funcionamiento en el hospital vaya a verse perjudicado por todo esto estas tiranteces que tienen dentro del hospital entre estos altos cargos y sobre todo también un poco de cara a la prestación de servicios a la sociedad Yo estoy convencido que independientemente de la posición de los responsables de los servicios de este hospital o cualquier hospital de Castilla y León lo que siempre prima en los magníficos profesionales sanitarios que tenemos en Castilla y León es una buena atención sanitaria a los pacientes y estoy convencido de que ninguna incidencia de cualquier otra naturaleza como de la que estamos hablando permitiría que se pusiera en tela de juicio su profesionalidad y su vocación de prestar un buen servicio por tanto la respuesta es que estoy convencido de que no va a suponer ninguna merma en la calidad de la atención que se presta en el hospital de Burgos ¿Y cómo valoran cómo se ha gestionado todo esto? Porque bueno hablaban de incluso de que había su una infamia decían algunos de los jefes de servicio ¿no? Bueno perdón por la reiteración pero una cosa son las declaraciones y nosotros nos centramos en las acciones las acciones que ha desarrollado la Junta de Castilla y León se basan en una toma de decisión en este caso por parte de la Consejería de Sanidad a través del SACIL que han entendido oportuno un relevo al frente de la dirección de un hospital de esta comunidad y evidentemente las explicaciones fueron ayer dadas por parte del gerente del SACIL quien ha explicado los motivos de esta toma de decisión y por eso a ello nos tenemos que remitir ¿el actual gerente del UMU se va a hacer también cargo de los hospitales de Miranda y de Aranda o se centrará solamente en el UMU? Yo creo que cada uno de los hospitales tienen un gerente creo recordar que las cuestiones que ayer habló el gerente de SACIL era la de intensificar los mecanismos de coordinación entre los tres muy bien muy amables muchas gracias gracias